Primero a la importancia de la digitalización, de la conectividad digital, pero también de la industria del desarrollo de software, en todos los sentidos. Porque, por un lado, sí tenemos que avanzar en México, y creo que ahora de manera especial lo decía el senador Américo Villarreal, en torno al tema de la medicina, no solamente de la telemedicina, sino en la investigación, en el apostarle al desarrollo de la nanotecnología que ayude al tema de salud, además de la digitalización, por supuesto, de los servicios. Respecto al proyecto Mérida, y creo que es una buena oportunidad también para compartirlo, pues en diciembre se cumplieron los 10 años, ¿no?, de que se hace este acuerdo México-Estados Unidos. Y que era muy importante porque abordaba un tema que ahorita es el principal problema, o digamos, lo más sensible para los ciudadanos, que es la inseguridad. Y que justo lo que pretendía el proyecto, o la iniciativa Mérida, era poder construir esta frontera que ayudara en la seguridad para ambos países. Y por eso no puedo dejar de mencionar la preocupación que existe en nuestro país por el tráfico de armas. Porque sí creo que se tiene que retomar, o sea, yo creo en la iniciativa Mérida, y lo creo porque fui testigo todavía hace menos de un mes del fortalecimiento en lo local a las corporaciones policíacas de cómo sí se puede trabajar y esa cooperación que hay para fortalecer las corporaciones de seguridad. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que el tráfico ilícito de armas le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y por eso creo que vale la pena el que sí se pueda, que es como la oportunidad de... Y ojalá que el presidente no quiera cancelar. A ver, se los encargo, senadores. Porque creo que es un instrumento de cooperación muy importante. Y que es, a ver, ¿qué les preocupa? Porque ahora nos enfocamos solamente al tema migratorio. Y que cuando se planteó la iniciativa Mérida es, a ver, ¿qué le preocupa a México? Las armas. ¿Qué le preocupa a Estados Unidos? Las drogas y los migrantes. Y en ese sentido hay un proyecto de entendimiento. Y pareciera que se dejó a un lado cuando las preocupaciones siguen siendo las mismas. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad. Lleva 10 años que se cumplieron en diciembre, pero los retos siguen estando vigentes, tanto en la materia de seguridad, en materia migratoria. Y que se incluye, por supuesto, si hay seguridad y si hay tranquilidad migratoria, se fortalece también el comercio para ambos países.